Prefiero esperar que tú estés un poquito más vieja ya para retirarte para Villa y más calmada. A ti se te ve que tiene un deseo de volarle arriba a una gente. Oh, Dios mío. Sí, en serio, pero te está guayando ahí porque tampoco es que estoy desesperada, ¿eh? Mi freezer congela bien y esta carne no se está dañando. Así es que deja de soñar, aterriza. No es que tú me vas a llevar para Villa, es que tú vas a vender todo eso para irte a vivir para mi casa. Porque yo te quiero mantener para poderte humillar. Yo quiero dártelo todo. Tu rince, tu shampoo, desredarte yo mi malo cabello, comprarte tu sombrero, tu chaquetica. Es acariciarte la barriguita que tienes. Pero es para yo poderte humillar. Porque si tú me llevas para Villa, yo voy a estar por debajo de ti. Y yo te quiero someter. Porque tú te vas a... Yo soy una mujer bohemia, atiéndeme, bohemia, romántica. Que lloro con un tema tuyo. Que abro los brazos hacia arriba oyendo un tema tuyo. Que se me hagan los ojos. Yo soy una mujer de sentimiento, bro. Vamos a tratarnos ya de hora para adelante de mi amor y mi amoroita. Déjame mandarte una canción que me gustaría cantarte algún día. Si nos metemos a vivir en concubinato o en parejao o que... Que yo, que nos damos los canquiñazos. Voy a quitar el morbo. Déjame mandarte esta canción. Para ver si te conduele de mí. ¡Suscríbete al canal!